Muy buenas gente, aquí seguimos grabando con un poquito de daules, vamos a ver, tenemos visiones, vamos a echar un vistazo rápido a lo que viene a ser Of El Honesto, gente, vamos a ver En primer lugar, no tenemos... Por cierto, le han cambiado la voz y las frases Bueno, a ver, teníamos objetos, bueno, objetos, perdón Objetivo Caza 3 Begemuth de Poder Umbrio Y bueno, nos dan las monedas de cosecha, nos dan experiencia de armas, mil rams y el emoji de ocultismo, ¿de acuerdo? No la he cogido, ahora os voy a enseñar el porqué Y bueno, aquí tenemos la tienda que viene con un montón de regalitos, un montón de cosas Pero, pero, pero... A ver, entre tú y yo, este soy yo, ¿verdad? ¿Veis mi pica? Mi skin de pica Aquí la tenéis, ¿vale? Son las mismas skins que dieron años anteriores Yo no sé si el planeador cambiará, pero el resto de cosas prácticamente son las mismas, ¿vale? No ha cambiado mucho, así que es un... Un copypaste de años anteriores Ha añadido chispas, me parece perfecto Méritos, fichas de recompensa Eso está nice, está muy bien Tónico, paquetes de tónicos, llaves Eso está bastante bien, que a partir de ahora lo añadan en todos los eventos Y... y... pero claro, no me hagas gastarme 1200 en una transmutación Que es que ya tengo, gente Que es que ya la tengo puesta Igual que en el farol Igual que en el resto de cosas, gente Mirad, os enseño La skin El farol ¿Vale? Lo tenemos ahí puesto Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, el emoji Vamos a poner esto El emoji que nos dan haciendo la misión ¿Vale? Aquí lo tenéis Así que ves un pequeño reworking Lo que pasa es que Dao les ha dicho Va, este año no se lo quites Ni a los que están... ni a los que ya lo tienen Que lo tengan por duplicado Que gasten a mis monedas Así que bueno, ya sabéis, gente En fin, vamos a por el resto de misiones Bueno, voy a coger esta Por el que dirán Porque total, luego es experiencia de arma y cosas así Con lo cual está bastante bien Venga Y vamos a ir a por la otra senda de misiones Que teníamos Vamos a ver Esta es como se llaman De Arkham Dru Vale, los temores de Arkham Dru Se han hecho realidad La destrucción del viejo Rasgid Y el poder del motor del portal Han tenido consecuencias inesperadas Vale, y nos pide pues Material de Alira Material del Phylax Y del Shabit Dices Vale, bien Y nos dan experiencia de arma Perfecto Bueno, pues primera misión hecha Rift Stalker Dermonimio Tres Pum Pum Rakatum Venga, lo tenemos Dame el emoji que ya tengo, loco Venga, y así me gusta Uy, me tendría que haber cambiado Pero bueno, da igual Bueno Número 2 La cosecha oscura Los ocultos Vale, ¿qué dices? Interrumpe el ritual de los Invocar más aglomeraciones Terríficas Completa la misión Invocaciones de los ocultos Ok Y con esto nos van a dar El baile de los muertos vivientes Perfecto Mira, ese que no lo tengo Así que Ni tan mal, gente Vamos a por ello Me han engañado Tú lo has visto No se puso en otro En ningún momento Me has engañado Daulecito Bueno, y para quien no sepa Cómo funciona este evento Básicamente Lo que hay que hacer ¿Por qué digo siempre básicamente? No lo sé Pero bueno En el caso lo que hay que hacer Es intentar matar Ale Rod Sanguino Liento Antes de Que los 8 faroles Estén encendidos Y mucho cuidado Porque El número 8 Y 7 Tienden a ponerse Muy rápido O sea que ojito con eso ¿Eh? Bien Venga, yo te pongo esto aquí Por si te pillo Bajamos Bajamos Quitamos esto Vale, quiero bajar Un par de faroles más A ver Uh, he hecho un misclick ahí Bueno, 5 de 8 6 de 8 Venga, sigue subiendo 7 de 8 Ya no lo hemos cargado 7 de 8 Está bien Está bien, ¿eh? Hemos calculado bien, ¿eh? ¿Has visto que rápido sube? Hay que tener cuidadito con eso Bueno, pues a 7 de 8 Nos cargamos el error Con lo cual Bien Bien Venga Nos vamos Hacemos algo Vale, bien Perfecto Gracias Odd Completado Por cierto A ver Que esto Esto es lo típico De Pero que Will usaste Pues espérate Ay Que nos ponemos Uh, espera Que se me ven Los entresijos Se hace pa'ca Pero que le ha pasado a esto Espera que te giro la cámara Para otro lado Ay ¿Ya? ¿Sí? ¿Nos concentramos con el croma? Gracias Bueno, pues una vez entrado el croma Más o menos Tengo por aquí ¿Eh? 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 Bueno Céntrate en la vida Vale, pues lo he hecho con esta build ¿Vale, gente? Tiene que ser una build agresiva Ayudados de pociones Si os hace falta Poner un pilón Si lo veis necesario Bastante agresiva ¿Vale? Armita del malicario Yo uso la pica Porque El salto Como habéis visto El salto que hago El salto imprudente este Con esta habilidad Te ayuda a moverte De una punta a otra Mucho más rápido De los faroles Y así a su vez Poder llegar más rápido Al vehemud Me parece bastante versátil Para este evento Y con lo cual Bueno, ahí lo tenemos Con afilada Con adrenalina Con jabalina A ver Shabit Le he metido tempestad Porque ya habéis visto Según nos atacaba Pues tenemos un pequeño Bus de daño ahí Tenemos el farol del pangare Y el farol El que os dé la gana Le he metido El drag sobrecargado La cabecita Porque nos da afilado Y eso siempre viene Bastante bien Ah bueno Y se lo he metido Con célula de depredador La pechera del drag Con pulso Los brazos del náser Con ira del cazador Las piernas del drag Con depredador Y así se queda la build Gente ¿Vale? Con todo daño Full daño Porque si Ya sabéis Full daño Mola Una vez al año Bueno Oz Rimas aparte Lo tengo todo Vale Completamos No dan monedas No dan el baile ¿Vale? No hago gesto Bailecito Ok 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 La 3 Te la compro ¿Qué hacemos? Gasta 50 monedas La cosecha de la tienda de Oz ¿Vale? Venga Pues de una A ver 50 moneditas Abreme la tienda Gracias 50 moneditas Gente ¿Qué no tengo? No sé Si yo creo que tengo de todo Pero bueno Mira Transmutación de farol Que creo que esta no la tengo Vale 500 para saca Venga Lo tenemos Siguiente por favor Vamos Oz Que lo tenemos todo espléndido Venga Y me da 20 moneditas Bueno Al final nos ha costado menos Venga Let's go Siguiente Curiosidades Vale Usa esto Cabeza siniestra 10 veces ¿Serio? All right Come on Tengo Escúchame No he comprado ninguna Tengo 329 Poco se habla Voy a poner bien la cámara 329 Tú Poco se habla Tengo que usar 10 Vámonos Venga Pues lo tenemos ya ¿No Oz? Listo Venga Oz Se ha usado 10 Si quieres pulsar 200 más Nada Tranquilo Venga Lo tenemos Usamos 10 calabazas de estas 300 tengo Increíble Muy bien Venga ¿Qué más tenemos? A ver Destruye las efiges del error Campo de batalla Algunas contienen premios Otras bromas pesadas Vale Encuentra 10 Vale Esto va a ser tedioso Porque es largo Gente Esto es largo Esto es meterse en una isla Y empezar a buscarla Como si no hubiese un mañana Vale Pero Podemos intentar hacer una cosa Baliza de los ocultos 10 Joder Me pone en truco trato Que sepas lo que pone en el chat Es truco o trato Pues ya está Bueno Ha sido encontrar uno Vale A ver Me he ido a donde sabía Porque he mirado la primera isla Y no ha sido buena idea Pero en santuario Que puscular Me he venido De hecho estaba escuchando Unos audios del móvil Loco Nada más salirto de frente Puma En la de la cueva Pues ni tan mal Me han dado 10 Pues a la Oz Que ya estamos de vuelta Bailes calofriante Gesto Muy bien Para nosotros es Gente para nosotros es Vale Tenemos el número 6 Nunca jamás Vale Hay que hacer el error sanguinoliento En la misión y vocaciones de los ocultos Nunca jamás Vale Ok Aceptamos Cuatro valientes Un mismo objetivo Un mismo reto Y es el error sanguinoliento Antes de que llegue A la octava farola Al octavo farol Al octavo caldero Llámalo como quieras Pero eh Va a ser el mejor del mundo entero Vale Ahora ya Está un cuarto Tendríamos que ir todos A saco A pegarle Y sin importar los faroles Todos a saco A pegarle Si siguen bajando los faroles Ahora es cuando ya Si que si No lo vamos a conseguir Venga Vamos gente ¿Cuántos van? Tres Pero dejad de bajarlos Es que Tienes que ir a pegarles todos Hombre Cero de ocho Cuatro No 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 quitéis faroles No quitéis faroles Dejar que suban Cinco de ocho Cinco No quitéis faroles Ay amigos Vosotros no conseguiréis Nunca la corona Ay 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 Bueno Tú sigue quitándolos Anda Que tenías la oportunidad De que acabase Con ocho Y Ay madre Oth Estamos de vuelta Nos le hemos cargado En modo chungo Claro So beautiful man Oh yeah Ya estaría Bueno Pues ya estaría Gente Como andamos Eh Que soltura tenemos Eh Para el próximo The Walking Dead Increíble Para última temporada Ahí nos esperan Bueno gente Espero que os haya gustado Si es así ya sabes Like y suscribiros Porque si no os perdéis Muchas cosas Nos vemos Adiós Chao Chao Chao